Se hace así, mira Pero espera, es que así mola más Mamá Que tú crees, ¿hay algún problema tú crees en disparar la pistola? No pasa nada, vamos a probar esta mamá entonces Vámonos Vamos para arriba ¿Qué te estoy diciendo? Para él y para ella Yo voy con estilo Para niño, para niña Te mato y me chingo a tu novia con esa Bueno chavales ya sabéis, arm y cop si queréis una Gen gen I'm a baby girl In a baby world Making plastic It's fantastic You can wash my hand Or shoot you in a head Imagination Suck my dick, bitch